Pero quisiera platicarles de lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? En este momento, la noticia que ha caparado, obviamente, los ojos de todo el planeta, literalmente, con el tema de la trayectoria del huracán Milton. Pues fíjense, queridos públicos, que al menos ya van 16 personas sin vida en un solo lugar, en una comunidad de jubilados, solamente ahí. Hay personas que han perdido la vida solamente por salir corriendo, ¿verdad? Porque les hicieron la alerta, la advertencia, esta semana, desde la gobernación de allí, que huyeran porque probablemente perderían la vida. Y mientras sucedía, todo esto ocasionaron un caos tremendo. Carlos, accidentes en vehículos, situaciones muy fuertes. Y esas primeras muertes fueron aparte del huracán, ¿sí? Aparte del huracán, querido Público. Entonces, para la gente que está allí en Florida, un abrazo muy grande para toda la gente que nos suele ver desde allí, porque es muchísima de la comunidad latina que está allí y que nos suele ver. Pero quiero platicarles que el huracán Milton, pues, ha tocado tierra en, ya literalmente allí, en Siesta Key, Florida, durante la noche de, pues, de miércoles, amanecero y jueves, dejando a su paso, pues, ya un rastro de destrucción absoluta. El ciclón ha causado prácticamente cortes de electricidad que han afectado a 3.3 millones de personas, mientras los tornados previos a su llegada han causado al menos el fallecimiento de 16 personas solamente en el condado de Steve Lucey, según las autoridades locales, con Milton ya en Atlántico, prácticamente, pues, después de haber salido por la costa del este del estado, tras azotar ciudades como Orlando y Daytona, y se espera que las condiciones meteorológicas, pues, empiecen a mejorar en las próximas horas. Las autoridades, desde el presidente Joe Biden hasta el gobernador de Florida, pues, han hecho un llamamiento a la población a permanecer resguardados mientras se evalúan los daños causados por la tormenta. De costa a costa se han registrado muchísimas inundaciones, querido público, árboles caídos, casas derrumbadas, vehículos volcados, el tendido eléctrico y tejados arrancados. Mejor dicho, hace poco el presidente dejó el siguiente mensaje. La ayuda está en camino, pero hasta que llegue, refúquense en su lugar, hasta que sus funcionarios locales digan que es seguro salir. Pues esto lo ha incitado anoche en un comunicado, y hoy en horas de la mañana, el presidente Biden. El huracán ha bajado a categoría 1 después de tocar tierra al sur de Tampa prácticamente ayer, como a las 18.30 horas de Ciudad aquí de México, para ponerlos como en contexto. Pero bueno, desafortunadamente esto es lo que pasó. Gracias a Dios, el tema no pasó a algo peor, ¿sí? No estoy diciendo que en este momento no es una situación delicada, fuerte, desalentadora para muchos allí, pero pudo haber sido peor porque se preveía que era posiblemente un huracán tipo de categoría 5. Esto, mejor dicho, no dejaba a nadie en tierra, querido público. Obviamente ayer hubieron muchísimos desastres, precisamente anoche en el estadio de Tampa Bay, ahí donde se iban incluso a refugiar muchas personas que iban a ser rescatistas y colaboradores para ese momento de la supuesta destrucción que iba a haber, que sí hubo parte de eso. Pues desafortunadamente también el huracán se llevó todo el tejado. Quiero compartirles algunas imágenes de lo que se... Así está el estadio anoche de Tampa Bay, ahí está el estadio con el techo. Y fíjense en cómo quedó, fíjense en cómo quedó. Este es el escenario, ¿sí? Totalmente arrancado, literalmente. Y allí adentro habían aproximadamente 3.000 rescatistas que serían los encargados de ayudar a la gente el día de hoy. Pues ya el huracán afortunadamente se ha tornado en categoría 1. Y bueno, pues quería platicarles esa noticia porque ha sido una nota internacional que evidentemente ha acaparado la mayoría de atención a nivel internacional. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.